FM 89 de 1, Radio Universidad. Tenemos a Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente de Todes, para conversar sobre esto y seguramente sobre alguna cuestión más. Daniel, gracias por atendernos. Agustina y Tavo Cibreiro te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días y un gran gusto. Un gran gusto. Bueno, una ley que hay una parte de la sociedad que yo creo que estaba esperando, Daniel. Tengo como esa sensación, ¿no? Que se empiece a trabajar sobre esta renta inesperada que de alguna manera llega a nuestra mesa, ¿no? Por los precios de la comida. Sí, una ley de pura justicia. Estamos en un contexto donde se ha duplicado el precio de los alimentos a nivel internacional, producto de la guerra. Ha habido claramente una ganancia, una renta inesperada de quienes venden alimentos y poder distribuir, equilibrar eso en favor, sobre todo, de desenganchar el precio interno y el precio internacional de los alimentos, es de pura lógica. Estamos hablando de empresas que han tenido beneficios netos por arriba de mil millones de pesos. No es ni almacén de la esquina, ni el pequeño comerciante, ni el que la lleva como puede, que esos que han tenido realmente un ingreso inesperado producto de la guerra, una parte pueda distribuirse y mejorar a los que todos los días la están peleando porque están comprando el pan a 300, la leche a 170, y el kilo de asado a 1.200 pesos, me parece de pura justicia. Yo espero que esta ley, como la de fuga de capitales, como la ley que establece quienes fugaron capitales y tienen bienes no declarados en el exterior, una parte vaya a pagarle al fondo monetario. Espero que ambas leyes puedan ser acompañadas por la oposición. Sí, es cierto que ya, por supuesto, han manifestado que no quieren subir un impuesto más cuando en algunos lugares donde gobierna la oposición lo que sucede es exactamente todo lo contrario, Daniel, ¿no? No, pero aparte acá hay que distinguir escalas. Está claro que no se le puede subir impuesto al kiosquero, al almacenero, al que la lleva como puede, al que labura día a día, eso está muy claro. Pero estamos hablando de otra situación acá. Estamos hablando del 3% de quienes tienen beneficios netos por arriba de 1.000 millones de pesos. La inmensa mayoría no conocemos quiénes son esas empresas. No es lo que uno entiende en el barrio como gran empresa, que es la más grande del barrio. Claramente estamos hablando de situaciones excepcionales y correspondes de pura ética y de pura justicia que quienes tuvieron. Excepcionalmente ingresos, producto de la guerra, podamos equilibrar, distribuir, ayudar en un contexto donde hay mucha gente realmente que no está llegando a fin de mes y que está endeudada, porque no solo hay un problema de deuda de la Argentina con el Fondo Monetario. Hay un problema de deuda cotidiana de las familias que no llegan, se endeudan y la pasan muy complicada. Sí, y además también cuando uno analiza qué es lo que está sucediendo en el mundo, bueno, las, digamos, quienes portan también commodities, están llevando adelante, no te digo una medida igual, pero sí algunas medidas como para intentar, bueno, que el precio internacional otra vez, ¿no?, no se meta en la mesa en sus países. Sí, el debate sobre cómo es acoplar precio interno al precio internacional de los alimentos, no solo es un debate, sino que las políticas que vayan, apunten a eso, puede ser para toda América Latina, no es un tema ideológico. Es un tema práctico, es claro que el aumento del valor de los alimentos nos conviene a la Argentina, porque nosotros producimos alimentos, vendemos, nos entran dólares, ampliamos la torta productiva, pero vivimos en peso, y si se duplicó el valor de los alimentos a nivel internacional, eso beneficia a la Argentina a la hora de vender alimentos al mundo, pero nosotros, el pan a 300, la leche a 170, el kilo de asado a 1.200 pesos, se hace muy complicado. Por eso, me parece que son medidas de pura justicia. ¿Cómo te saco un segundo de esto y te hablo de lo que pasó durante el fin de semana? ¿Cómo ves los cambios en el gabinete? ¿Crees que es necesario un poco renovarse? En el inicio hablábamos de, bueno, prácticamente los ministros siempre tienen como la renuncia ya a disposición del presidente, porque suelen ser fusibles, en algunos casos porque quizás no da más, en otros casos para renovar expectativas. ¿Qué te parece? Primero, creo que las decisiones sobre el gabinete siempre corresponden al presidente de la nación, claramente, de cualquier área, y segundo, creo que con producción tenemos una oportunidad. La Argentina, por lo que estaba diciendo antes, tiene una oportunidad de reinserción en el mundo, porque vende lo que el mundo está necesitando. El punto es cómo lograr un equilibrio, que la Argentina sea un país exportador, pero no con salarios bajos, sino un país que exporta con los 47 millones de argentinos adentro. Creo que tenemos una gran oportunidad de reinserción en el mundo y que no tenemos que desaprovecharla, pero tenemos que ir a esto que antes decía, un equilibrio para que entremos todos adentro. La imagen de Daniel Scioli en producción, ¿te parece que es acertada? No, parece que puede desarrollar, claramente, mucha su experiencia en términos del vínculo con Brasil, el exportador, claramente tiene un camino y un desarrollo histórico de promover la actividad industrial argentina. Sin lugar a dudas, es por ahí que pasa, es por fomentar trabajo y producción. Vos serás ministro, en algún momento me acuerdo también, haciéndote una nota aquí en esta misma radio, porque siempre tenés la gentileza de atendernos, Daniel, y te agradecemos. Bueno, vos nos contabas que sentías que podías aportar más desde otro lugar, desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados. ¿Cómo te ves ya a casi un año de esa decisión? ¿Estás conforme? ¿Te parece que estuvo bien lo que sentiste? Sí, primero creo que por el Congreso pasa gran parte de las decisiones políticas de los próximos años en Argentina. He presentado proyectos en los que yo creo mucho, como generar un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual para defender a las familias, promover 400 pequeños mercados centrales para que el productor le venda directamente al consumidor. Creo que estar en la Cámara me permite, aparte de hablar de otros temas, más allá de la cuestión social. Es un tiempo, en mi opinión, este y varios de los años que viven por delante, que la política va a tener un rol central en el Parlamento, y creo yo estar a la altura y estar planteando ideas y propuestas y proyectos que van más allá de lo social, que ese era mi objetivo y es lo que estoy haciendo. Daniel, gracias por este rato en Radio Universidad. Muchas gracias a ustedes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.